Hola amigas, amigos, estamos en la carretera federal 120, en el tramo entre Cadereyta y Las Tusas, en el estado de Querétaro, y ahora tomaremos el camino de acceso a la prensa Fernando Iliart o Simapalm. Este es un camino de montaña con un trazo divertido y con palvimiento en muy buenas condiciones, en el que te recomiendo circular con precaución y siempre de día, ya que encontrarás cabras y otros animales en total libertad. De verdad que vale la pena recorrer y disfrutar. Este mismo camino, continúa en el estado de Hidalgo hacia Simapalm, y de ahí puedes empongar hacia Ixmiquipalm, de modo que puedes entrar por Querétaro y regresar por Hidalgo o Vicedelce. ¡Suscríbete al canal! La prensa Fernando Iliart o Simapalm, se localiza en la confluencia de los ríos Tula y San Juan, justo en el límite entre los estados de Querétaro y Hidalgo. Fue construida en los años noventas, y se considera una obra emblemática de la ingeniería hidráulica mexicana, por la solución tan limpia y eficiente para generación hidroeléctrica. En el embalse se pesca lobina y se organizan torneos regularmente. Hidalgo hacia Ixmiquipalm, y se elevan a la universidad, también en el arocalde, donde en los años no existe. Los túneles de acceso a las obras de la presa, en roca firme, sin recubrimiento, te ubican en un ambiente alejado de la civilización, en el que por supuesto no tendrás cobertura de telefonías a los niños. Si eres del estilo de hacer un giro en moto para llamar la atención, este es un buen lugar para hacerlo. Ahora pasaremos sobre las compuertas y vertedor de de Macías y seguiremos hacia la cortina. Este es el origen del río Montezuma. Esta pequeña curva es la cresta de la cortina. Es un arco de concreto reforzado y tiene 203 metros de altura. La cortina es la cortina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.